Mi despertar y mi atardecer Todo se lo devoraré Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo devoraré Todo se lo devoraré Todo se lo devoraré Mi vida y su tiempo Mi fuerza y esperanza Todo se lo devoraré Si en mi aliento Y él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera en el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo devoraré 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 Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú no estás en flor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Puedo sentir tu gostos aquí. Puedo sentir schistad, tú estás aquí. Me alegro de ti, y en tu blana ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Y Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Aquí estás Presentando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Amén Mi corazón Te adoraré 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 Mi Dios Mi Dios Así eres tú Mi Dios Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas medidas Amén Unge De adoraré Te adoraré Amén 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 Rose Amén Amén ¡Suscríbete al canal! 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 mando a llamar y mirándole a los ojos le digo estas palabras lo que era tuyo te devolveré voy a resucitar lo que la vida te robó en lo que yo en la casa de Saúl ya no te era más aquel a quien me había llevado a vos hasta vivir en la casa del rey hasta comer en la mesa del rey hasta vestir las ropas del rey hasta sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás un adiós a lo de bar tu vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar el rey te mandó a llamar en esta hora y escucha bien lo que quiere decirte en este momento lo que era tuyo yo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó el último era casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor hasta vivir en la casa del rey hasta comer en la mesa del rey hasta vestir la ropa del rey hasta sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás un adiós a lo de bar tu vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar escucha bien lo que te di el rey te mandó a llamar todos los que el enemigo te robó hoy el pueblo devuelve el ciento por uno el rey te mandó a llamar 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 ¡Suscríbete! 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 No quiero como soldado En el río de tu espíritu Necesito refrescar este ser en tu corazón Sé dentro de tu espíritu Subvenido En el río de tu espíritu Necesito refrescar este ser en tu corazón Sé dentro de tu espíritu Submargeme 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 El nos da la victoria y nos signe del poder Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré De ti será mi alabanza, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es Solo a él alabaré, solo a él exaltaré De ti será mi alabanza, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación De ti será mi alabanza, en la congregación Te bendecimos con todo nuestro corazón Aleluya ¡Oh, sí, Señor! Se ha exaltado en esa noche Se ha bendecido Dios Aleluya Como en un país extraño Me encuentro sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que vi Y corré a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte convencido Estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Ni la gracia que me diste Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que me diste cuando a ti Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Abro el corazón y las ventanas Cuando empiezan la mañana Por si quieres soñar Y así me refugía en la cruz 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 ¿Por qué te esperas? No es nada de ti El Espíritu de Dios En mi vida Como lluvia que hecha Ya me siento herida, Dios Me sientes sobre mí Como a la brisa El Espíritu de Dios Tu poder me has cumplido Abro un corazón Y las ventanas Toda mi sangre Me sientes sobre mí Eres como el riento que no viste Cuando sopla y te la brisa Me sientes sobre mí Y mi corazón vuelve a partir Y siempre no hay paz Si estás ahí Y mi corazón vela por ti ¿Por qué te espera? Vuelve a partir El Espíritu de Dios En mi vida Como limpia que hecha Y las ventanas Y las ventanas Y las ventanas No hay paz En mi vida Él es solo de mí, o él es más fluido Él es solo de mí, o él es más fluido Él es solo de mí, o él es más fluido Él es solo de mí, o él es más fluido Él es solo de mí, o él es más fluido ¡Gracias! 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 Tengo un amor para compartir, tengo un amor sin corazón Tengo razones para vivir, tengo series para vivir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino para seguir Tengo un amor para compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones para vivir Tengo un camino para seguir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada de no Tengo un camino para seguir Tengo un amor para compartir Tengo un amor y un corazón Tengo un corazón Tengo un amor y 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 un corazón Si despreciar en mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se calaría mi esperanza, y sin ti mi corazón se viento se muere este Señor. Convencido estoy que sin tu amor se calaría mi esperanza, y sin ti mi corazón se muere este Señor. Convencido estoy que sin tu amor. 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 Convenido estoy que sin tu amor. Convencido estoy que sin tu amor. Convenido estoy que sin tu amor y me necesitas. Yo quiero estar contigo, mamá, quiero estar contigo, mamá, quiero estar contigo, mamá. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero unir, dame tus deseos para seguir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú, dame tu gozo de tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que vamos a seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir en su Dios. Déjame ver lo que tú ves, dame tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Y déjame ver en tu dinero para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame lo que necesito para ser como tú, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, 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 dame Manantía de fe que me da paz, me da confianza Sé, en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Si me olvido de ti, se acaba todo Si me olvido de ti, se acaba todo No me da que soledad esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste Tanta que decir es lo que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estabas Cuando nadie me ve En la intimidad donde no puedo hablar Más que la verdad donde no hay apariencias Donde el descubierto queda en mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta para estar de pie Y no podría dar la cara si no fuera Porque estoy revestido de la gracia y la justicia Y no podría decir el Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que ha visto reflejado en mi tan solo Y es por tu perdón Y es por tu perdón Y es por tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu perdón Y es por tu perdón Y es por tu perdón Y es y no podría dar la cara si no fuera Y es por tu perdón Y es por tu perdón Y creo que es DH Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu raza y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu raza y tu perdón Mi justicia que ganas de tu perfección Y dile al Señor aquí está mi vida, recibe la como una ofrenda para ti Acérdame como una ofrenda de amor Con un sacrificio agradable en tu amor Grato, perdónme, yo quiero ser Señor Acérdame Acérdame como ofrenda de amor Como sacrificio agradable en tu amor Grato, perdónme, yo quiero ser Señor Tan como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte Cántaselo a Él Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Acérdame como una ofrenda de amor Como sacrificio agradable en tu amor Grato, perdónme, yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que mi canción No tengo más que darte No tengo más que darte No tengo más que darte Pues solo es tuyo Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción Me rindo todo a ti Amame Señor Tan como soy Señor Con todas sus fuerzas Séntame Acérdame como una ofrenda de amor Con sacrificio agradable en tu amor Grato, perdónme, yo quiero ser Señor Acérdame como una ofrenda de amor Como sacrificio agradable en tu amor Como sacrificio agradable en tu amor Grato, perdónme, yo quiero ser Señor Amame Señor As en maligno, perdónme, tú eres como una de amor Or이나, perdónme, yo quiero ser Señor Cuandoочка, perdónme, yo quiero ser Señor Y como una de amor Disbl own la mierda de amor No acepto, perdónme, yo quiero ser Señor Y como una de honor Grato perfume, yo quiero ser el Señor. 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 Ya se han dado cuenta, pienso en él Y con solo razones Pueden todo conseguir De mi corazón se ha vuelto él Y me aleja la existencia Con solo en ellas pensar Entre mi gracia y el altavé Porque si me cuido en Cristo Vaya, vaya Es que siempre temer Pero un día se irán de casa Y ver sus cosas irán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero amas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta presión Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidar Mi corazón Soy como un jardín de primavera Que se han explicado Debe irse a Dios Debe irse a Dios Debe irse a Dios Solo para los mensajes Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Para el nombre de su amor Y enseñarles cada día ¿Vale? Va creciendo muy bien Cristo, ay, 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 las quisieras de vivir. El día será mi casa, quien en sus cosas llevará, un pedazo de mi vida que jamás te llevará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta tensión. Y enseñarles cada día su importancia, su valor y autoridades en corazón. Ay, 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 las quisieras de vivir. 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 Ay, 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 las quisieras de vivir.